Así es, el día jueves a las 18.30 en el Salón Blanco de la Municipalidad vamos a hacer el lanzamiento del primer Consejo Consultivo Joven que está definido desde la Secretaría de Gobierno. El Secretario Mauricio Dova ya se ha hecho la creación de otros consejos como es el de Niñez y como es el de Género y hoy lo va a complementar el Consejo Consultivo Joven. Bueno, van a participar alumnos de diferentes colegios, incluso, digamos, algunos que tienen ya militancia dentro de las mismas instituciones educativas. Sí, exactamente. La idea es que sean a través de alumnos de las instituciones educativas porque ahí podemos encontrar diferentes niveles socioeconómicos y también de los diferentes puntos de la ciudad para que nos traigan la realidad que ellos viven día a día con sus mismos compañeros, con la sociedad, con los jóvenes mismos. ¿Con qué relevamiento por ahí previo se pueden llegar a encontrar? ¿Qué expectativas tienen desde el municipio? Desde el municipio, básicamente, lo del Consejo es abrir las puertas para que los jóvenes tengan poder de decisión en algunas cuestiones que quiera plantear la municipalidad. El objetivo es que puedan participar de proyectos de ordenanza, por lo menos que puedan tener una voz activa dentro de las decisiones municipales. En algún proyecto de ordenanza que quiera presentar un funcionario, por lo menos va a ser a modo de dictamen lo que los jóvenes piensan. Eso es básicamente el rol y función. Bueno, este es un proyecto, un bionario que tratan de plasmarlo a lo largo del tiempo con los otros consejos. Sí, sí, exactamente. Creo que va a ser, como te digo, un complemento también a lo que es el Consejo de Niñez. Nosotros lo que sí vamos a plantear temas puntuales como, creo que lo primero que vamos a debatir es el tema del voto joven. La idea es que, la idea del intendente, ya lo ha propuesto, es que se pueda votar también un intendente a partir de los mayores de 16, mayores de 16 años. ¡Gracias! ¡Gracias!